Veo, veo Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós La alegría de las migos y un montón de cosas más Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Y empieza Con la E ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡El fundamento! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 es así Con la E de la emoción estudiamos la expresión Y en cantado esta canción encontramos la verdad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? ¿Qué ves? ¡Qué fiesta! ¡E de la E! ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Mi niña! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 es así Con la E y nuestra ilusión inventando imaginar Cuán insólita y inquietud una infancia sin maldad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? ¡Empieza!